...con la unidad nacional, cerrarnos en filas como un solo puño de hombres y mujeres que queremos paz, que queremos independencia. Llamo a toda la patria, más allá de las diferencias ideológicas y políticas. ¡Hago el llamado más sincero y más profundo a toda Venezuela! A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejemplo de disciplina, cohesión, concepto estratégico, doctrina, capacidad operativa. He ordenado en el marco del plan de ejercicios militares 2015, hacer un ejercicio militar defensivo especial el próximo sábado 14 de marzo e invito a todo el pueblo de Venezuela, en todos los estados y regiones del país a incorporarse y a apoyar a la Fuerza Armada y a la Milicia Nacional en este ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos y que nuestra patria no la toque nadie. ¡No la toque la bota yanqui nunca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El médico operacional y el comandante Vladimir Padrino López y los comandantes de las siete redes voy a dirigir personalmente todo el despliegue de la fuerza. Venezuela tiene fuerza para defenderse. Venezuela tiene fuerza para que esta patria no la toque nadie.